Está bien bonito. ¿Te gusta? Me encanta. Sí, está bellísimo. Yo espero que no me dejes sola. Tengo que trabajar y hacer cosas, pero... Obvio que no te voy a dejar sola. Nunca te dejaría sola. No entiendo. Venga, hola. Buenas. ¿Cómo estás? Hola. Mario. Gabriela. Gente, hay que empezar a preocuparnos menos y disfrutar más porque la vida va rápido. Demasiado rápido. Así como se vendieron las entradas para el último tour del mundo. Estaba pensando qué tal si ya anuncio mi siguiente gira. Así que en lo que yo trabajo en mi nuevo álbum que sale este año ya ustedes pueden comprar los boletos para la siguiente gira. No. No.